Continuamos aquí en Los Osobrosos, señores, el programa que llegó para quedarse. Seguimos aquí, le damos la bienvenida a este artista, talento de Tenares, rapero, cotorra campesina, po, 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 al caer. ¿Qué es lo que, mani? Ah, qué es lo que, buena tarde por la tarde. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad y después ustedes por darme el espacio. ¿Qué es lo que? Po, 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 po. Ah, que no entraste tan agresivo, digo, ¿por qué esto es televisión? No, tú sabes que esperar primero para coger la confianza. ¿Qué es lo que? Claro, qué digestivo, digestivo. ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo va todo, mi hermano? Estamos bien, gracias a Dios. Tú sabes, metiendo mano aquí, viendo que siempre San Francisco está apoyando los talentos de Tenares y estamos aquí trabajando, gracias a Dios. ¿Qué se está trabajando tuyo? Cuéntame. Ahora mismo lanzamos de premisa hoy justamente en la calle 96.3 el tema de Enfermitas, que es el que estamos sacando de promoción. Puede ser que hoy en la noche soltemos el video de una vez. Pueden buscarlo en toda la plataforma digital, Enfermitas se llama. Pero mira, tú estás soltando videos toda la semana y qué. Hay un buen manejo por ahí detrás de acá. Tú sabes que estamos haciendo la diligencia, pulmón récord, pero lo estamos haciendo porque en verdad hay que trabajar. Hay un vaqueo, cuidado, diga la verdad. Hay una vaina que me da por el tobillo, un charquito, una vaina. Estamos bien, estamos bien. Mira, vamos a estar escuchando ahí el tema. ¿Cómo que se llama? Enfermitas se llama Junto a Otro Nuevo Talento. ¿Con Otro Nuevo Talento? Sí, Luna Nueva se llama. Vivo en Estados Unidos. Me gustaría poder presentarlo con ella, pero ella sabe que... Ah, es una femenina. Sí, femenina. Muy bueno el tema. Ahí está. Ahí está, lo nuevo, Luna. ¿Hoy se trenó el video a qué hora sale el video? Puede ser posible que, para no hablarle mentira a mis fanáticos, que lo esperen de entre 8 a 12 de la noche, porque no le puedo dar horas, porque ustedes saben que si le doy horas le puedo quedar mal y entonces va a beber bobo. Mira, los muchachos de Tenare, ¿en qué están los muchachos de Tenare? Los muchachos están bien, porque tú sabes que si habemos 10 y de los 10 estamos todos sentados y no se para uno a trabajar, nos vamos a motivar para que los otros no se trabajen, el loco está trabajando y los muchachos también están metiendo manos de víveres. Llévate de mí. Manos de víveres. Sabemos que todos los movimientos, tanto urbanos, solistas, tubas, que están creciendo ahora, tienen un enfoque, un punto. ¿Te vas a enfocar solamente en el ámbito rap, Denbow, o quieres incorporar otro tipo de música? Hasta el momento estamos abiertos para cualquier tipo de música, pero quiero brindar lo que se llama Denbow, música arenvi, trapetón, como ese que está sonando, para ver si no metemos el público femenino, porque tú sabes que sin ustedes hay bobo. Llévate de mí. Hay bobo, sí, sin el público femenino. Bueno, mira, te vimos ayer donde estábamos reportando sobre lo que está, es un tema de la mano de Moreno Barbita, cuídate, ¿verdad? Claro. Que es sobre lo que está pasando. Basta ya, basta ya. Basta ya. No es cuídate, basta ya. Basta ya. Que es sobre la situación que está pasando aquí en San Francisco, la violencia, ese tipo de cosas, hablamos de ese proyecto. Sí, mire, ese proyecto fue un proyecto el cual me invitó Moreno Barbita, para un entertainment, bajo la compañía Cash on the Music, que es la nueva compañía que ellos están manejando y eso, y gracias a ello estamos, tú sabes, realizando ese proyecto, basta ya. O sea, lo hicimos con motivo a toda la violencia que está pasando, a todo lo que está aconteciendo, nada más no en el país. O sea, nada más no aquí en la provincia Duarte, sino en todo el país. Y hacemos un llamado nosotros, como podemos introducirnos un poquito más a lo que es urbano y podemos detallar un poquito más las cosas, así ustedes pueden nutrirse y entender de qué coño, baje un poquito la tasa de criminalidad que hay en el país. Mira, y como dice el verso tuyo, yo sé que un mensaje dale ahí para que la población de San Francisco escuche adelante. Yo no soy de aquí, ustedes saben, yo soy de Tenares, pero ya yo vivo aquí, ya yo soy de ustedes. El verso dice, Yo me acuerdo 2009, noviembre, Casuelo Ara, vamos rumbo al 2022 y las cosas siguen raras. Mira, no hacen nada que mal, lo mató a Emely con su mamá. A Marlin ya la soltaron, tú has visto un muerto que habla. Mira acá lo que le dieron pepa en su propio barrio. Eris se volvió un sicario, nada más oigo los comentarios. Como el otro que frenó el capacito y le dio un ovario. Entre ellos se lleva un niño, aquí no existen los milagros. Por ahí se va a la barra. En ese ámbito que me gustó bastante, porque sabemos que ahora en el mundo de la música, lo que está de moda es el morbo últimamente. Entonces, hace falta ese tipo de mensaje dentro de la juventud, por ese tipo de descontrol que está pasando. Tus canciones, ¿tú quieres que dejen ese mensaje dentro de ellos? ¿Y cómo tú lo harías? Bueno, yo soy uno de los ponentes de entrenar que trato siempre de corregir mi música. Tengo un equipo de trabajo que siempre está arriba de mí pendiente. Cualquier cosita, tratando de... Tú sabes, de que las cosas se hagan profesionalmente, porque hay un montón de personas que me escuchan. Yo trato de hacer música para todo tipo de público, porque puede ser que hay un tema que a ti no te gusta, pero puede ser que a él le guste. Entonces, yo trato de llevar una balanza, tú sabes. Y trata de dar lo positivo de mí. Si te puede entrar a mi canal de YouTube, todos mis contenidos son positivos, gracias a Dios. ¿Y algún proyecto, colaboración que a ti te gustaría hacer, ya sea en un futuro o próximamente reciente? Ahora mismo lo que estamos tratando de poner en alto lo que es el proyecto Cotorra Campesina y que Alcaedal, poner en alto lo que es la provincia de la Hermana Mirabal, un pueblo de gente humilde y muy trabajadora. Hasta el momento el sueño es que ellos sean lo que quieran grabar conmigo, pero la vuelta es seguir para adelante con Dios delante y amén. Mira el concepto de Cotorra Campesina, para que la gente entienda. Porque tú sabes que, por ejemplo, tú dices campesinos allá en la zona este del país, me dicen, coño, sí, pero los campesinos, habla de ese concepto, que te han acabado, tú sabes que te han acabado con eso. Sí, eso te iba a decir que me he dejado en alguna plataforma digital, en alguna farándula de una vaina, que por los posts que subo en diferentes plataformas digitales de música, me ven criticando porque yo pongo, de mí depende cómo yo pongo el título. Y si yo me siento ser un campesino y yo quiero ponerlo así, yo no quiero que ninguna otra persona que sea del Cibao se ofenda, al contrario, siéntanse orgullosos, siéntanse bien, que nosotros también tenemos un lésico, una gelga bobo, porque la gente dice, el chamaquito no parece campesino. Pero metemos manos de vibra, llévate de mí. Me metemos manos de vibra, hay muchos códigos, tú tienes muchos códigos. Estamos ahí, tú sabes, para que la vaina siga... Mira, hablando de eso de los códigos, ¿qué tú piensas de eso? Mira, por ejemplo, ahí está la demanda de bulimbo por un código, por una vaina. ¿Tú crees que eso es necesario? Porque ahora yo no puedo decir unas palabras, y yo digo, por ejemplo, qué sé yo, la gorra de los yanquis, ya eso está registrado, entonces me van a demandar. ¿Qué tú opinas de eso? Yo lo que te voy a decir es algo, en verdad yo no puedo opinar mucho porque ya eso está bajo la ley, tú sabes, pero en verdad, en verdad yo lo veo bien estúpido de nosotros nuevos talentos, porque si yo digo, la calva de fulano está brillando y tú lo dices que fulano está brillando la calva, aunque sea lo mismo, está al revés, tratemos de... porque por un error que cometemos nuevos talentos, nos pueden cerrar la puerta a nosotros que vengamos atrás, llévense de mí, dejen que la vaina fluya, si ustedes ven que fulano dijo, ¿qué es lo que vamos a romper eso, vamos a superar, porque yo puedo superar a lo que él se robó de mí, tú sabes. Ey, ey, señores, Alcaedal, las redes sociales tuyas y para que la gente te encuentre. Que es lo que hay que al quedar en la casa, cotorra campesina, ¡ah! ¡Po, po, po! Pueden entrar a YouTube como AK Alcaedal, a Instagram, arroba AK, rayita bajo Alcaedal, en todas las plataformas digitales, estamos registrados en Japón, China, Corea del Norte, en todos lados, llévense de mí. En todos lados, ¿eh? Así que despedimos a Alcaedal con su tema, que va a salir hoy a las de 8 a 12 en el transcurso. Wey, 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 los jóvenes, la suerte es que se vacunen, vacunense, la tercera, la tercera, la de Fars. No, pero hay gente que no se ha puesto a la primera, suelta a los que se vacunen todo el mundo. Van tres, ponte que sea la primera. Y la salud y salen de eso, señores. Ya saben, y positivos siempre, adiós adelante y llévense de papi y mami que no quieren que uno haga la cosa mal, llévense de mí. Ey, 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 señores, un aplauso para Alcaedal que está aquí con nosotros desde Tenares, ¿eh? Bocaste.